Don Narzo, fiesta de Juan y Gilberto Valdés a esta hora presenta Otra excelente tarde de cantadera décima panameña Donde se le brinda vida al folcloro Exponentes de mi bello Panamá Bajo dos guitarras melodiosas Aquí está, para hacer su presentación Hablamos Uno de los grandes artistas que nace en la provincia de Coglé Él es, hablamos del guardián de la montaña Ananías Navarro se presenta así Gracias, falle ¡Lleva guitarra! ¡Qué bien! ¡Oye, hey, hey! ¡Oye, hey! ¡Oye! Oiga la zapita bella Quinterita, quinter dueño Yo me voy con ella Oiga la montuna hermosa y montuna Yo soy el tuyo y mi vida, yo me voy con ella Arranca la cantadera, aquí en el cerro Miguel Con décima de espinel, traje verso de primera Dos guitarras, la berraquera, porque Dios nos acompaña Continuando con mi hazaña, si soy un cantor seguro Reciban un gran saludo del guardián de la montaña Que bonito, que bonito, guardián de la montaña Ahora le corresponde hacer su presentación Hablamos de otra de las grandes figuras de mi panamá Y décima cantada, aquí está Para presentarse a Tarasio Ojo, le dice así Ya está sudando Ojo, le dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos de uno de los grandes De la nueva provincia Panamá Oeste Aquí está el Golden Boy Elio Aiprua Vamos a ver qué hacemos muchachos ¡Viva! ¡Guitarras! ¡Qué bien! ¡Oiga, cómo no! ¡Guitarras! Y oiga la guitarra bella ¡Guitarras! ¡Namá porque vine yo! ¡Ay, porque soy de la montaña! ¡Namá porque vine yo! ¡Ay, elio es prúa, no te engaña! ¡Baila bien! ¡Baila bien! La viudita de la miel ¡Baila bien! ¡Baila bien! La viudita de la miel ¡Oh, muchas gracias, don Marzo! ¡Oh, muchas gracias, don Marzo! ¡Por la atención que nos brinda! ¡En esta tarde tan linda ¡Qué nos da el mes de Marzo! Y brillante como un cuarzo Laje un verso de primera Arranco la cantadera Y quien no sabe quién soy Me apodan el Golden Boy El negro de la chorrera ¡Qué bien, qué bien! La presentación de los tres grandes artistas en tarima Elio Aiflua Atanasio Ojo Ananías Navarro Guitarra de Germán Martínez Y el profesor José Enrique Morán Cámara de Filmaciones Rubiel Para Panamá y el Mundo Desde Parriada, don Marzo En Cerro Miguel Vamos a diseñar resentimiento Y después del último torrente Llega Daniel Ortega Y los pequeños montañeros Y los pequeños montañeros ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy buenas tardes, damas y caballeros! ¡Mensano! ¡Hola, cuñado! ¡Dindo! ¡Arcia! La gente de Villalcármen Ahí está la mesa libre, cuñado La primera la paga usted ¡Ajá! Y en el torrente de Mensano Desde la Parriada, don Marzo En Cerro Miguel Le estamos ubicados a través de Filmaciones Rubiel Aquí está Para esconder el tema responsable del mismo Hablamos de El Guardián de la Montaña Ananías Navarro Le dice así ¡Gracias! ¡Gracias, Palle! ¡Epa! ¡Qué bien! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta, muchachos nuevos! Muchachos viejos, ¿no hay? ¡Ese es tú, Luis! ¡Epa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cogían un cinguito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oiga la zambita bella! ¡Guitarrita! ¡Aquí está el sueño! Montonita hermosa Montonita bella Guitarrita hermosa ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando la aurora arrasada Adorna el ranchito mío Haciéndole frente al frío Salgo a cumplir mi jornada Se escucha entre la ramada El canto del gallo fino Que le acompaña en su trino La capi sucia inspirada Alegra la madrugada De mi suelo campesino ¡Guapa! ¡Hancha, muchachos! ¡Hancha! ¡Woo! Guitarrita linda Me voy con ella Ay hombre yo Ay morena Hombre cabeza Hey amigo Oscar Ábrego Gente que son malos Otro le dicen capullo Oye gente del Corozal De Macaraca Amigo Cortés Tiene que ser familia de Chevo Florece el sol con un rayo De fuego cuando amanece Y sobre el sereno crece El relincho del caballo En la mañana de mayo Mientras yo paso sonriendo Escucho el tigre rugiendo Bajo mantos de neblina Y entre gotas cristalinas Viene la hierba naciendo Así es compadre Atanasio No se preocupe Rubiel Ahora echamos un traguito de seco A ver si nos quitamos la mandada Juega esa guitarra Sentimiento muchacho Ay yo me cuida Ahí vamos De nuevo Ahí La gallina no sube el palo Si el pollito no se trata Lévame Ay 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 Mi vida Se fue con ella Ay 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 Que la guitarra bella Quien dijo que no te quiero Pedacitos de mi vida Quien dijo que no te amo Julita de mis amores No te ve Una sinlampa No me veo Qué bien Amanece el nuevo día Se acerca la luz solar Una ave empieza a cantar Una tierna melodía Se escucha la sinfonía De inigualable sonido Una ave Deja el nido Saliendo a buscar consuelo Para sus tiernos polluelos Que se han quedado dormidos Que se han quedado dormidos Oiga la zambita bella Aquí te rita Aquí te sueño Yo me voy con ella Oiga la zambita Es bella y zambita Yo me voy contigo Y montuna Yo soy tu dueño Llevan el hombro al machete En su vaina bien guardado Y en la espalda acomodado De bejucos el motete El perro sale al garete Lalando por el camino Al divisar un felino Cazando en los matorrales Estas son bellas portales De mi suelo campesino Y en la espalda Y en la espalda Usted está feo Pero canta bonito A ver Vamos a irse al otro Tú eres feo Pero eres mi amigo ¡Hueva! ¡Sí, sí! Filmaciones Rubier Gracias por el brindis Compadre ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, mi vida! ¡Pobrecito yo! Cuando la nube azulea Ya con los truenos asoma Y en la distancia la loma Llena de hierba verdea Ya parece una marea Cuando la brisa insegura Mueve la tibia blandura La hierba recién nacida Como una hoja tendida En medio de la negrura Mucho, mi compadre Atanasio Ananía ¡Apa! ¡Guitarras! ¡Oiga el gusto, muchachos! ¡Háganle un pequetico de nuevo! ¡Ahí nos vamos! ¿Tiene señal? ¡Puro satélite! Mi compadre anda volando Así ya está por la loma Por aquí me voy a la conga Cojo el caballo y me voy Rumbo a Chorrera Y oiga la guitarra bella Sentimiento, vida mía Me parece estar llegando Donde vive mi morena Pobrecito Isprúa Pobrecita ella Pobrecito yo Y oiga la guitarra bella Y oiga la guitarra bella ¿Quién dijo que no te quiero? Pedacito de mi vida ¿Quién dijo que no te amo? Pulita de mis amores Sale el sol iluminando Los distintos caseríos Y en medio de los bohíos Hay caballos relinchando Se ven terneros bramando Amarrados en estaca Y lentamente la vaca Se va acercando al corral Y hay un hombre en el portal Que va guardando su hamaca Y pájaros Ronnie Ahí Mapache Paya ruiz Mañana estamos en su tierra Dios primero Ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oiga la montuna bella Montunita que te sueño Oiga la montuna bella Tú sabes que soy tu dueño Yo me voy con ella Yo me voy, me voy Mañana hay zambita Ay, yo soy el tuyo y fulite Ay, yo soy tu dueño Ayer me dijo que hoy Y hoy me dice que mañana Cuando me diga que sí Ya no voy a tener ganas Voy al mar de una poesía Mierda que subo la loma Y escucho una gran saloma Que pide respuesta mía Le entorno con melodía Mientras veo a mi vecino Que en un mesano genuino Y con un lenguaje tenso Me canta el más bello verso De mi suelo campesino Y con un lenguaje tenso Y con un lenguaje tenso Oye, las afirmaciones de Papayo Saludos Vamos Papayo Guitarrita linda El monte que se quemó Huele a carbón florecido Y a cogollos retorcido Que el machete destrozó La socuela ya pasó Y el solazo en su altura Restalla en la culpadura Del encendido horizonte Cantan las aves del monte Sabor a nuestra natura Que bien canta, hey compa Póngale sentimiento muchachos Vamos donde se puede que hoy es hoy Y mañana nos vemos Ahí, de nuevo Fíjale bonito Canta el acordeón, canta Baila mi linda morena Que quiere olvidar las penas Que este negro le dejó Canta el acordeón, canta Baila mi linda morena Que quiere olvidar las penas Que este negro le dejó Guitarrita melodiosa Suena que yo estoy cantando Guitarra coge lo suave Que yo soy de la chorrera Que yo soy de la chorrera Y no tengo quien me quiera Los perros en la cocina Se acercan a la candela Mientras sonriente mi abuela Va llamando a las gallinas Es mi vida campesina Que un buen recuerdo me trajo Camino arriba y abajo Se escuchan hombres silbando Igualmente en Salomando Que van rumbo hacia el trabajo Óigame que bien, que bonito Excelente el tema De Ananías Navarro Eloy Prúa Danacho Ojos Pero que bonito Suena la guitarra De el profesor José Enrique Morana Y Germán Martínez Desde la parrillada Don Narzo Acá en Cerro Miguel En vivo y en directo A través de Filmaciones Rubial Para Panamá y el mundo Póngale sentimiento Como dice esa guitarra Muchachos nuevos Ay, ay Ay, ay, ay ¡Au, au! Bien, que bien, que cómo no, excelente Gracias por ver el video